Dos datos hubo que podríamos agregar. Primero, comprarnos hoy el lunes, que viene con la devolución teóricamente del IVA. Ah, del IVA, ¿no? Dato importante. Sumemos información. Y el otro, lo que decía ahí de cuando dijo el primer ingrediente es harina integral, significa que tiene harina integral, es porque el orden de los ingredientes implica de mayor a menor cantidad. Entonces, si vos... Ordenan en la etiqueta. Exacto, si vos ves que primero es azúcar, estás comiendo algo que lo que más tiene de proporción en ingredientes es azúcar. Buenas, ¿no? Entonces, por eso es importante leer. No todo es cambio climático, ¿vieron? No, 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 está muy bien. Es que cada vez más, a ver, tenemos información. Mira, hay dos cuestiones que están relacionadas con la época que nos toca vivir, ¿no? Esta posmodernidad, nuevos siglos. Por un lado, somos cada vez más sedentarios. Sí. Esto es porque tenemos una vida mucho más cómoda. Y eso es contraproducente para la salud. Por otro lado, tenemos cada vez más información y entonces podemos saber que, si estamos, qué es yo, sentados mucho tiempo, hay que moverse, porque, en definitiva, sabemos que otros hombres de otras épocas, todo lo hacían, se cazaba, cazaba, ¿no? Sacaban los frutos. Generaba, digamos, una actividad del cuerpo que era mucho más saludable. Así que hoy tenemos la información. Y el azúcar sabemos que es malo. Sí, y queda azúcar en todos los productos, incluso en los que son salados. Pero, bueno, justamente la forma en la que estamos buscando producir los alimentos para alimentarnos es una de las causas que da lugar a pérdida de biodiversidad, a deforestación, que esa es una de las presiones que estamos teniendo sobre el ambiente. Hoy van a ver un titular que dice que hemos sobrepasado seis de los nueve límites planetarios. Si ustedes leen y escuchan eso, suena a apocalipsis, ya está, extinción. Entonces, vengo a traer un poco de claridad de qué es lo que significa ese título en línea con un estudio que salió publicado ayer en una revista científica. En 2009, el Centro de Resiliencia de Stockholm lo que hizo fue identificar cuáles son aquellos procesos que regulan la estabilidad y la resiliencia del sistema terrestre. Y ahí fue que identificó nueve límites planetarios. ¿Qué significa esto? Si nosotros nos mantenemos dentro de esos límites, bueno, podemos continuar con nuestro desarrollo en armonía con el ambiente. Empezar a sobrepasar esos límites implicaría empezar a poner en riesgo justamente ese equilibrio de estabilidad que tiene el sistema terrestre y tener, en consecuencia, impactos en el ambiente, pero sobre todo también impactos en nosotros. Bueno, el reporte que salió ayer, que por primera vez estudia como el estado en el cual se encuentran en conjunto estos límites planetarios, lo que dice es que ya hemos sobrepasado seis de esos nueve, que son cambio climático, contaminación química, ciclo del nitrógeno y del fósforo, el ciclo del agua, cambios en el uso del suelo, por ejemplo, a través del avance de la frontera agropecuaria y pérdida de biodiversidad. En esos seis límites los hemos sobrepasado. Y algo que me parece interesante, uno de los propios científicos que estudia lo de los límites planetarios, lo que dijo, esto no significa que ya es un colapso irreversible, sí que estamos perdiendo estabilidad y que estamos poniendo en riesgo justamente lo que es la estabilidad del sistema terrestre. Y para entenderlo en otras palabras, que me gustó como lo explicó el científico, es algo así como que la Tierra es un cuerpo humano, los límites planetarios son la presión arterial. Todavía no tuvimos el paro cardíaco, pero estamos en riesgo o empezamos a tener ciertos síntomas... Es en riesgo las arterias. Exacto, que podemos llegar a eso. Todo esto siempre a lo que tiene que dar lugar, más allá de los títulos apocalípticos, tiene que ser a la acción y también entendiendo que la acción en uno va a tener incidencia sobre otro, porque el uso del suelo está también combinado con lo que es cambio climático, la pérdida de biodiversidad también. Entonces la importancia de trabajar desde todos los sectores, basados obviamente en ciencia, que eso me parece que es muy importante en estos días, reforzarlo que las políticas y las acciones desde el sector público... No sé por qué te rezo, desde el sector público... No tenemos ningún ser por acá que... No, me voy a permitir hacer una bajada, que ojo con difundir al negacionista solo sin aclarar lo que dice la ciencia, porque si no estamos solo difundiendo el mensaje negacionista y desinformación. Entonces me parece que ahí hay que tener mucho cuidado. Ese es otro tema, es como que en vez de tener cada vez más claridad, si lo buscamos, por supuesto lo obtenemos, tenemos mucha confusión, hay mucho ruido. Exacto. Bueno, esto entonces es lo que nos tiene que llevar, digamos, a lo que tiene que convocar este estudio, es esto de un llamado a la acción, es una situación de alerta, pero que esa alerta no en un discurso apocalíptico lleve a la inacción, sino que por el contrario hay que actuar, hay que hacer un montón. Y sobre eso, de acá a diciembre que se viene la COP, Hugo, vamos a ir profundizando. De hecho, la próxima semana, desde acá voy a estar cubriendo a distancia lo que pasa en Nueva York con la cumbre que convocó el secretario general de Naciones Unidas, así que te voy a traer más detalles. Excelente, muchas gracias, Tey. Muchas gracias a todo este equipo, equipazo en el Canal de la Ciudad, para este primero que nos toca. Quédate.